7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 7 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 2 4 6 7 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 6 6 6 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 5 6 6 7 8 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 12 13 4 5 9 10 10 10 10 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 13 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 20 20 19 20 25 25 20 25 21 20 22 25 25 25 26 27 25 25 26 26 25 vamos a poner la paleta bueno aquí hay que poner aquí y agarre el puto de la presión que vamos a dar ¡Gracias! 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 ¡Ajale! ¡Gracias!